Grupo Cero Televisión Estamos en otra edición más del programa Tu Salud Cuenta de la televisión Grupo Cero y tenemos hoy con nosotros a David Viñez David, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás, Alejandra? Bien, David es médico y especialista en terapia neural es director del Instituto de Terapia Neural de Barcelona en Sabadell y es también director del máster en Terapia Neural y Odontología Neurofocal en la Universidad de Barcelona así que bueno, tienes uno de los especialistas reconocidos en esta área en la terapia neural que es una herramienta muy útil además dentro de la medicina integrativa y además en sí mismo yo creo que es integrador la visión que tiene la terapia neural no sé si estás de acuerdo, David Así es, sí, sí Mira, yo llevo 28 años haciendo terapia neural y fue de terminar mi carrera entrar en contacto con ella y me enamoré de la visión que tenía porque trabaja a través del sistema nervioso autónomo vegetativo que es una estructura del sistema nervioso que tenemos todos en nuestro organismo y que lo que hace es interrelacionar todos los órganos entre ellos y además entre la parte consciente y no consciente del organismo y las emociones y el físico por ejemplo, cuando tenemos miedo o ansiedad o cualquier emoción la somatizamos, es decir, la notamos en nuestro cuerpo pues esto es a través del sistema nervioso vegetativo autónomo y además todo el cuerpo reacciona y por lo tanto es una estructura que tenemos que tener muy en cuenta en cualquier paciente porque cualquier cosa que pase en una parte del cuerpo repercute en todas y en las diferentes dimensiones como la emocional o la psíquica también Me parece muy interesante y además ahora tenemos todos el sistema nervioso autónomo bastante hecho polvo, por decirlo de alguna manera con todo esto del COVID Hiperactivo, hiperactivo lo tenemos Total, y con todo el miedo que están difundiendo desde los medios de comunicación Explícanos un poquito qué es la terapia neural ya nos has iniciado que trabaja a través del sistema nervioso autónomo pero qué es lo que hace para llegar al sistema nervioso autónomo Sí, mira, primero lo importante es que recordemos que el sistema nervioso autónomo hace esa función que hemos dicho y que tiene dos vertientes principales una es la simpática y la otra la parasimpática La simpática es la que te prepara para el ataque o la huida o el defenderte o el estrés como cualquier animal y el parasimpático es la parte del sistema nervioso vegetativo que permite la recuperación la restauración, el descanso la regeneración de los tejidos Entonces, la vida la vida consiste en un equilibrio entre las diferentes partes del sistema nervioso autónomo tiene que haber un equilibrio entre el que activa y el que regenera, el que repara y ahí estarían todas las partes todos los órganos todos los tejidos de nuestro organismo Tiene que haber este equilibrio entre la parte simpática y la parasimpática Bien, cuando se rompe ese equilibrio es cuando aparecen síntomas sea un aumento de la presión arterial de la glucosa de la contractura muscular del insomnio del tiroides de la esterilidad lo que sea Entonces, en la terapia neural lo único que buscamos es ayudar a ese sistema nervioso autónomo a recuperar su equilibrio entre simpático y parasimpático Ya está Es decir, nosotros no pretendemos tratar un dolor no pretendemos tratar un tiroides ni tratar un estreñimiento Esto tiene que ser si esto mejora es consecuencia de que ha habido un mayor equilibrio en su sistema nervioso autónomo Y esto lo hacemos inyectando un anestésico local pero que depende del punto donde lo inyectamos El anestésico local que inyectamos habitualmente es la procaína que es el primero que se sintetizó hace más de 100 años en baja concentración No nos interesa para nada el efecto anestésico por eso lo utilizamos en baja concentración incluso a veces diluido un poco con suero Y la gracia es parecido a la acupuntura donde lo colocas este anestésico local Es decir, no buscamos un efecto farmacológico porque lo podríamos entonces inyectar por vena por músculo dar en pastillas Va a depender del punto Y para esto como has dicho tú lo importante es la anamnesis que nosotros le llamamos historia de vida Es decir ¿Qué te ha pasado a ti? A lo largo de tu vida que hoy vienes por este motivo este o este no importa podemos tratar cualquier persona con cualquier motivo de consulta pero ¿qué te ha pasado a ti? Que haya podido repercutir o dañar en tu sistema nervioso ¿no? Por ejemplo alguna cirugía alguna infección algún tratamiento odontológico alguna emoción ¿no? Cualquier cosa que haya podido afectar a tu sistema nervioso autónomo de manera que este llega un momento que está sobrecargado y pierda la capacidad de mantener el equilibrio y por lo tanto aparecen los síntomas ¿no? Y que pueden ser diversos y ya digo Entonces nosotros una vez sospechamos dónde puede haber estas irritaciones en tu sistema nervioso autónomo ahí le inyectamos el anestésico local que lo podemos poner en niños pequeños en niñas en mujeres embarazadas no hay problema porque no se trata de colocar un fármaco con un efecto farmacológico y una gran dosis insisto lo podemos hacer incluso en bebés o mujeres embarazadas y se trata solo de quitar el palo de la rueda de quitar la interferencia y que tu organismo recupere el equilibrio porque él ya tiene los mecanismos él ya sabe cómo nosotros hacemos lo mismo por ejemplo alguien que tiene un hipertiroidismo que el que tiene un hipotiroidismo y hacemos lo mismo a quien tiene diarrea que a quien tiene estreñimiento porque lo que buscamos es que vuelvas a recuperar tu equilibrio y el organismo si tiene que parar la diarrea ya la parará si tiene que estimular el pristaltismo ya lo hará si tiene que bajar el tiroides o subirlo ya lo hará porque lo está haciendo constantemente en todas sus funciones en cada día de tu vida o sea que recuperamos el sistema nervioso autónomo para que él recupere el organismo por decirlo de alguna manera exacto sería quitarle interferencias quitarle cortocircuitos y dices que esos cortocircuitos se producen tanto frente a estrés psíquico como frente a estrés físico también porque una cirugía claro es inseparable es decir a cualquier persona cuando le operan él está ahí también con sus emociones y por lo tanto cuando decimos si tiene un efecto físico psíquico es que es inseparable una de la otra ni que haya un traumatismo después de un accidente también hay emociones allí y siempre que hay una afectación psíquica también hay una repercusión física y ahí el sistema nervioso autónomo es un elemento fundamental en ese puente entre la parte la dimensión más emocional psíquica y física y por lo tanto vale la pena tenerlo muy en cuenta y de hecho nosotros cuando tratamos a alguien aunque venga porque tiene una ciática o porque tiene una infección de repetición yo que sé de orina de sinus de oído lo que sea siempre estamos atentos a ver qué pasa a nivel de estrés emocional porque puede haber reacciones o memorias por ejemplo puede haber una persona que tenga infecciones de orina de repetición le han dado muchas veces antibiótico pero ahí el sistema nervioso autónomo tiene mucho que ver porque regula el terreno y una vez nosotros tratamos y puede ser que mejore esas infecciones de orina es posible que después te diga conflictos que tiene de pareja conflictos que tuvo de abusos sexuales conflictos que tuvo de niña porque la obligan a ir a la piscina lo que sea es decir que a veces tú tratas aparentemente lo físico y sale después lo psíquico o anímico totalmente que somos un todo es como una banda de movimientos psíquico y físico que no hay separación son diferentes los dos pero no son continuidad no pueden afectarse uno sin el otro obviamente exacto y cualquier médico que está atento a eso lo ve que haga la terapia que haga cuando tratas una cosa se mueve a otra lo que pasa es que a veces vemos lo que estamos observando y cuando uno no observa algo es que lo tiene ahí delante ni se da cuenta y es como si quisiéramos cazar pájaros mirando al suelo pues imposible si el paciente te dice algo y te dice bueno pues ves al psicólogo que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros y claro pues así como nos vamos a dar cuenta si esa visión holística yo creo que la tienen todos los médicos que hacen algo más integrador debería pero no no estoy de acuerdo es decir no fíjate mi maestro que era Julio César Payán un médico colombiano él decía que a veces lo que hacemos los alternativos que así es como nos llamaban antes era sacarnos unas orejas de burro para ponernos ponernos otras es decir a veces el que hace que tengas realmente una medicina o un pensamiento integrativo o alternativo es la visión y hay muchos compañeros que trabajan terapias alternativas naturales y tal pero tienen una visión lineal completamente lineal están tratando elicobacter pylori están tratando hipertiroidismo no cambian la mentalidad en cambio puede haber médicos que trabajen con antibióticos y con fármacos pero en cambio ven a la persona más común todo yo creo que la verdadera medicina integrativa empieza por este cambio de paradigma o recuperación del paradigma original de la medicina y hay muchos compañeros que utilizan terapias naturales por decirlo de alguna manera pero con una mentalidad muy convencional muy alopática no, sí, sí tienes razón tienes razón no se trata de sumar herramientas sino que hay que cambiar de modelo de pensamiento totalmente y a veces simple sí, sí, sí y bueno ya me has contestado tú porque te iba a preguntar un poquito qué papel podría jugar la terapia neural dentro de un abordaje integrativo del paciente y bueno yo creo que además de que ya es en sí misma integrativa en el sentido de que concibe al paciente de manera holística como un todo psíquico y físico pues creo que solamente por la manera de pensar al paciente ya está integrada dentro de un abordaje pero Alejandra es lo que te he comentado mira nosotros hacemos formación yo doy cursos de terapia neural desde hace 20 años en España y he dado cursos en varios países también y una de las formaciones que hacemos es en la Universidad de Barcelona que son dos años de máster pero yo he visto compañeros que después de dos años de varios cursos y congresos aún no han entendido cómo funciona la terapia neural porque siguen inyectando ahí donde duele viene alguien con un dolor de ciática le pinchan en el ciático alguien le duele la rodilla le duele la rodilla y ya te digo no es una cuestión a veces simple es simple es como como dices entender la visión integrativa de que todo está relacionado porque esta misma semana traté a una compañera médico que tenía un dolor en el hombro desde hace unos meses le habían dicho capsulitis había ido a lugares de medicina integrativa le hacen diferentes tratamientos le miro la boca y tenía un resto radicular es decir tenía un diente con una caries que solo le quedaba la raíz y digo hombre como te están haciendo tantos tratamientos locales aquí teniendo esto en la boca entonces le hago un pinchacito un pinchacito en ese resto radicular en este resto de diente que tiene aquí y se le quita el dolor del hombro esto es medicina integrativa es decir es ver que no viene un hombro no es una capsulitis no vamos a tratar con medicina integrativa una capsulitis por dios vamos a tratar a una persona y si esa persona tiene un resto radicular en la boca le está afectando su sistema nervioso igual que le podría afectar pues cualquier otra otra interferencia irritación que tenga en ella física o anímicamente esto es importante hagas terapia neural o otra terapia y en terapia neural sucede mucho esto que como inyectamos un anestésico local muchos médicos se quedan con anestésico dolor pues voy a pinchar lo que duele y a esto yo le llamo hacer infiltraciones no terapia neural claro es verdad sí sí utilizarla porque también se hace combinada a veces con otras técnicas como la ozonoterapia o no y sí yo he oído gente que dice mira yo hago ozonoterapia y terapia neural y digo ah ¿cómo lo haces? pues pongo procaína antes de meter el ozono digo esto no es hacer terapia neural ponle voltaren si quieres da igual pero esto no es terapia neural no no y sucede mucho que reducimos una terapia a la técnica o reducimos una terapia es como es como yo que sé que nace alguien tiene dolor le dan árnica y te dicen he hecho homeopatía no homeopatía no es dar árnica acupuntura no es pinchar un punto para quitar un dolor no es claro es un concepto que hay que recordar y David para por ejemplo ¿se entiende un poco que un dolor puede ser referido? eso es como que está ¿no? que pinchas en otro lugar porque vas a incidir en un punto a distancia donde está el dolor pero por ejemplo ponme un ejemplo de una paciente con infecciones urinarias de repetición que hayáis tratado concretamente esa paciente me imagino que además cada paciente es diferente no habrá una terapia neural para la infección de orina ¿no? claro así es por ejemplo imagínate 10 mujeres que vienen con infección de orina de repetición o 10 hombres que vienen con prostatitis crónica uno habrá tenido una amigdalectomía de pequeño o de pequeño tenía 50.000 anginas amigdalitis pues es importante aparte de lo que dicen en medicina china de lo que es arriba hacia abajo ¿verdad? pero personas por ejemplo con fisuras anales con problemas en el suelo pélvico o infecciones de orina o repetición o lo que sea pero que han tenido muchas amigdalitis yo tengo que ir a la zona amigdalar porque en su cuerpo en su todo esa persona ha tenido muchas amigdalitis si lo que ha tenido por ejemplo es una cesárea o una cicatriz de apéndice o otra historia yo tengo que ir allí para sus infecciones de orina en otras personas tendré que ir directamente al plexo nervioso que controla el ureter la vejiga ¿no? la uretra para quitar la irritación de allí otras personas pues tendrán infecciones de orina pero tendrán otra historia como yo que sé ya te digo abusos sexuales que nos encontramos a veces o por ejemplo un problema en un diente y ese diente se relaciona concretamente con el tema con el área genitourinaria ¿no? es decir cada persona la abordarás de un modo individualizado y tratarás a la persona que tiene infección de orina pero no tratarás la infección de orina claro yo creo que ese concepto que acabas de decir es fundamental en la medicina integrativa ¿no? que tienes delante un paciente concreto y no tienes una patología no tienes una enfermedad como decía Marañón ya ¿no? que no había de ahí la dificultad de hacer ensayos clínicos randomizados a doble ciego ¿no? es decir no podemos tener un grupo de X personas con el mismo diagnóstico y que les tratemos del mismo modo porque esto lo podemos hacer si tratamos la enfermedad pero no si tratamos al paciente si tratamos al paciente tendremos que individualizar y cada uno se va a llevar su tratamiento que evidentemente tendrán un factor común porque todos tienen infección de orina y probablemente hay una parte que será parecida pero no tiene por qué porque si en su historia de vida hay algo que afectó mucho hay gente que te dice mira desde que tuve mis hijos yo no soy la misma desde que me operaron de X yo no soy el mismo desde que tuve esa infección yo no soy el mismo entonces ya te lo está diciendo lo dice el vacío tienes que ir allí tienes que ir allí venga por lo que venga porque aquello es lo que provocó un gran bloqueo que importante escuchar a los pacientes David escuchar mira escuchar con el oído y escuchar con las manos palpar es una pasada porque los médicos no nos han formado para palpar al paciente nos han formado para palpar si tienen una bistromegalia o un abdomen en tabla pero no sabemos tocar eso lo veo en los cursos cuando los médicos empiezan a tocar se aparecen robots o sea están así tocando y tal como un traumatólogo si duele o no duele y los pacientes cuentan tantas cosas a través de su cuerpo y hay que aprender a escuchar a través de nuestras manos es un gran aparato que tenemos y tenemos que educarlo y muy sensible y el paciente cuenta mucho a través de tensiones en partes concretas de su cuerpo y tenemos que escuchar también eso en terapia neural es fundamental incorporar esto porque el sistema nervioso autónomo refleja mucho sus irritaciones a través de las fascias entonces cuando hay alguna afectación emocional o física orgánica por ejemplo cuando hay un problema de hígado o de riñón o lo que sea a través de los reflejos simpáticos del sistema nervioso vegetativo va a provocar una reacción de la fascia del músculo y esto los médicos lo podemos palpar es curioso porque muchas veces vienen pacientes que les han hecho ecografías resonancias y tal y me dicen no me han encontrado nada tú pones la mano y dices claro porque no te han tocado y no se ve lo que tú tienes en una ecografía o en una resonancia pero se toca pero no se toca como un bulto no se toca como una megalia se toca como una tensión de la fascia o de un cambio de textura de la piel por ejemplo que bueno bueno David yo estaría contigo hablando cuatro horas te voy a llamar a ver si me dejas vamos a decir si quieres tu web por si alguien quiere consultar contigo si mira podemos decir dos webs si quieres una es de divulgación general que es terapianeural.com esa web fue creada hace 20 años con la intención de divulgar la terapia neural que bueno terapianeural.com si si la única función que tiene es divulgar la terapia neural muy bien y la otra es la de nuestro centro que es institutdeterapianeural.cat fenomenal pues luego lo pondremos abajo pondremos en una línea abajo para que la gente lo vea pues David de verdad un placer hablar contigo igualmente Alejandra es una persona muy especial gracias muchas gracias gracias por esta labor que estás haciendo de divulgación es muy conveniente muchas gracias gracias a ti bueno a todos los espectadores muchas gracias por escucharnos os esperamos el próximo jueves en otro programa gracias a todos un abrazo esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org de psicoanálisis